Música Estimados camaradas de la Federación Sindical Mundial, Este 3 de octubre del 2020 en que nuestra Internacional arriba a sus 75 años de lucha clasista, envío un combativo y revolucionario saludo en primer lugar a nuestro Secretario General, George Mabricos, al Secretariado, a su Consejo Presidencial y a todas las instancias y organizaciones militantes de la FSM, instándoles a continuar en la lucha por un mundo con justicia social. ¡Larga vida a la FSM! ¡Gracias!